El scrum parecería venir complicado. Ahí está, a ver. Landajo que la suelta Sánchez con enorme presión encima. Perota que tiene Montero y atención. Si uno lo mira, decís que fácil es patear, ¿no? Porque le sale fácil. Y lo que acaba de hacer, de hacer un kick de frente.